una plantilla que definitivamente tenemos que renovar todo en esto no me voy a demorar mucho porque jugadores con potencial la verdad el máximo tiene 69 a 70 de potencial 71 aproximadamente hemos terminado el mercado de fichajes y hemos logrado hacer dos eso es algo no me parece interesante a ver según electronic arts este es uno de los de las joyas escondidas muy muy ocultas del juego fin de temporada y realmente esto es un completo de sastre no puedo creer qué locura continuamos con el reto más complicado de inglaterra chicos llevar al sudón united a conseguir la champions league y también a conseguir una premier league si no has visto la primera temporada te la dejo en las tarjetas y en el comentario fijado está bien hacer la segunda temporada básicamente el segundo episodio de esta miniserie que decidí crear este modo carrera híbrido que le puse un nombre un poco tonto pero es la forma de recupero de diferenciarlo de los reconstruyendo normal en esencia es un reconstruyendo pero lo vamos a dividir por episodios cada episodio es una temporada esto para los que llegan por primera vez a la serie una ojeada rápido en esta segunda temporada tenemos que hacer fichajes tenemos que traer un señor para acá no sé si me traigo otro delantero centro ahí vamos por aquí tengo ya decidido a alguien que está brutal en fin chicos ustedes en comentarios bueno veamos aquí primero lo que se fichó la temporada anterior por si eres por si llegas recién llegas a la serie trajimos a este van de ver que también trajimos a el señor donde está robertson aquí estás robertson también llegó y este señor que notó que fueron de la primera temporada también trajimos este canterano que está brutal que me dijeron mucho en comentarios que por favor no lo venda pues hombre si entiendo que va a crecer pero es que necesito el dinero ahora y la verdad no soy muy fan de los canteranos ya lo dije no hay como jugar con jugadores reales porque muchos de ustedes vienen a buscar jugadores importantes jugadores que les sirvan para su modo carrera y pues evidentemente un canterano no es una novedad no entonces voy a intentar venderlo sigue en lista de ventas y hay que tratar de conseguir mejores jugadores pero aunque ese es un gran jugador pero es un jugador ficticio bien 6.3 millones de euros de presupuesto para esta temporada he hecho algunas ventas ya en este momento ya jugamos el torneo de pretemporada nos fue medianamente bien ya llevamos un mes vamos en agosto para iniciar la temporada pero no hemos hecho ningún fichaje veamos aquí les voy a mostrar rápidamente una lista gigantesca que tenemos de jugadores tanto de agentes libres como jugadores que podemos fichar otros que definitivamente no podrán llegar al club porque no quieren en comentarios en el comentario fijado vas a encontrar bueno ahí te voy a pedir que por favor me dejen los fichajes para la siguiente temporada que sería la tercera en este caso vamos a repetir la cuarta porque nos fue terrible en la primera en la primera temporada nos fue terrible y estamos nuevamente o seguimos más bien en cuarta división bien en comentarios en los comentarios de ese primer episodio me dejaron ustedes muchísimos muchísimos fichajes y se los agradezco un montón de hecho muchos de sus fichajes están aquí pero tengo un problema con muchísimos de ellos este fue el que más es el mejor digamos de todos porque tiene potencial de 85 87 y está totalmente gratis obviamente va a llegar al club muchachos este también me lo recomendaron y está brutal miren este número no tiene tanto potencial está de 80 82 pero está brutal el español que en este momento está totalmente libre por cinco mil euros aproximadamente de salario ya vamos a ver si podemos ofrecer todo eso pero en fin ya lo veremos más adelante este señor también pero por desgracia no quiere mudarse en los comentarios como dije me dejaron muchos de estos fichajes algunos los tomé y me dijeron que revisara evidentemente los agentes libres y pues eso he hecho y hemos sacado muchos hay muchos pero tengo que decirles algunos hombre me dejan unos fichajes imposibles me están dejando fichajes de 34 millones y no podemos hacerlo porque no tenemos todo ese presupuesto ahora sí pues hay que intentarlo no hay que intentarlo miren este bonet que tiene buen potencial el portero pero no está así está libre está libre ya miraremos a ver qué haremos porque ya tenemos un portero para esta temporada no creo que traigamos un portero porque ya tenemos un canterano que nos está rindiendo bien y que está creciendo para darnos espacio para la próxima temporada este blanco lo quería traer tiene gran potencial tiene buenos números pero en este momento no se quiere ir entonces muchos de ellos me sirven aquí solamente vamos a intentar obviamente traerlos los agentes libres este señor tiene grandísimo potencial por aquí agustín el antiguo agustín también buenísimo en otras en otros fifas pero en este no no ha sido posible traerlo porque no ha sido posible porque tiene potencial de 70 creo que está terrible le quitaron todo el potencial este chico también está genial tiene números brutales pero en este momento no quiere ir este señor si tal vez tengamos que comprarlo porque necesitamos un lateral izquierdo urgente y no lo tenemos con potencia de 82 84 va a ser nuestra opción bien porque me salí de ahí porque me salí chicos el punto es que muchos de esos jugadores que ustedes me dejaron son brutales pero no se pueden fichar otros me pidieron que por favor hiciera no fichar a jugadores tan jóvenes que porque no tenía sentido pero es que cómo vas a traer jugadores de 25 30 años a un equipo de cuarta división por dios aparte que ni siquiera quieren jugar van a querer jugar contigo sus salarios van a ser muy altos y bueno en fin en lugar de crecer ya vemos lo que pasa con este fifa no en lugar de crecer los jugadores de 30 o 30 algunos no todos pero jugadores como el cura güero empiezan en ese declive y el cura güero tampoco va a venir a jugar a cuarta división entonces nos toca así chicos nos toca con jugadores jóvenes de cara al futuro bien voy a mirar qué ficho yo creo que este señor con estos números claro que hay que ficharlo me voy por él y ya regreso con ustedes hemos finalizado este mercado de fichajes bastante agitado y hemos comprado al señor juan david carabalí 1.4 millones un colombiano procedente del deporte esto lima un potencial de 80 82 la verdad los potenciales no están tan altos pero pues su precio estaba bastante bueno por desgracia no estaba gratis pero creo que 1.4 millones está bien porque si miramos los números 82 de aceleración energía 80 77 sprint y aquilidad 77 creo que estamos hemos hecho un muy buen fichaje como delantero centro en este momento estamos jugando con una con dos delanteros centros entonces necesitábamos uno para colaborarle a los dos actuales que tenemos estos jugadores que estaban totalmente gratis evidentemente no los podíamos dejar pasar tengan o no tengan potencial no mentiras este tiene muy buen potencial entonces había que traerlo sí o sí muchachos teníamos que traer además que no lo necesitamos sus números están bastante bonitos no están nada mal llegó totalmente gratis y su potencial está entre 82 a 84 este es un jugador que conocemos de sobra ya lo vimos al inicio ya lo hemos tenido en otros nuevos carreras otros fifa pero en este pues sigue estando gratis y la verdad es que nunca este señor le hemos llegado en este canal a sacar hasta 90 de valoración global entonces es imposible dejar o ignorarlo no le he cambiado de posición lo puesto como medio derecho ahí tenemos un canterano en su posición nata es extremo izquierdo pero lo he cambiado dos semanitas y ha cambiado porque lo necesito más ahí en este momento va a sustituir va a colaborarle al canterano que tenemos de setenta y tanto de media y vamos a crear un jugador muy seguramente grandísimo importantísimo a tener en cuenta que logran son jugadores que quisieron venir a nuestro club a nuestro club no sus números son impresionantes balance 84 80 de agilidad control de balón 79 también 79 de regates y sprint 77 una aceleración de 72 la aceleración está un poco baja pero muy seguramente con un buen plan de desarrollo perdón le vamos a sacar más números bueno lo vamos vamos a aumentar estos números dije de 83 a 85 el potencial y totalmente gratis como nos gusta no este señor si ha sido el primer fichaje bastante costoso bueno entre comillas no 2.8 millones es un holandés ya también lo conocemos en el canal de otros fifas de este no lo hemos probado tiene números brutales nueva aceleración 87 84 de sprint balance 80 77 de agilidad 71 de entradas muy 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 bonito los números y su potencial está entre 82 a 84 un lateral izquierdo que lo necesitamos urgentísimo y me pues me sorprendió mucho que quisiera llegar a nuestro club no la revelación muchachos este señor la verdad no lo tenía yo al menos yo no lo tenía en mi radar no sé ustedes pero brutal brutal los números me imagino que el desempeño de este muchacho que ahora mismo tiene 20 años que llegó totalmente gratis y que tiene un potencial de 80 82 pero sus números son brutales 87 de aceleración y sprint 85 esto lo que más me gusta me de un jugador que sea explosivo fuerza de tiro 77 76 de energía 75 de salto y balance 74 me parece que es un jugador y gratis chicos gratis hasta un puño como dicen por ahí pero este señor creo que ha sido o va a ser la mejor de las compras que hemos hecho este sonó muchísimo en comentarios pues que les puedo decir chicos evidentemente tenía que llegar potencial de 85 a 87 tal vez uno de los jugadores a tener más en cuenta durante este esta serie totalmente gratis como pueden ver números no tan 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 chéveres pero muy seguramente van a mejorar ya aquí llegaríamos a lo que fueron ventas vendí muchos jugadores este señor no debí venderlo pero me tiene números bonitos pero pues hombre ya en esa posición tenemos jugadores aquí también ya tenemos jugadores este señor por la edad evidentemente este chico tal vez estaba joven y tenía buenos números pero es que necesitaba el dinero chicos necesitaba el dinero este señor tampoco iba a tener muchos minutos este claro que no muy bien y el capitán ha sido vendido bueno pues yo no sé si conservemos algún jugador de la plantilla pero bueno al menos este no va a ser el arquero también se ha ido porque tenemos al canterano bien chicos vamos a ir a esta vamos a jugar esta cuarta división y esta segunda temporada y vamos a intentar pasar a la tercera como sea chicos la costumbre de ir directamente al final de la temporada bueno eso es lo que hago siempre y en este modo carrera bueno en esta serie en la cuestión era que teníamos que ir a enero en enero teníamos que finalizar el mercado y ver qué traíamos en este momento ya estamos en marzo les pido una disculpa porque como dije la costumbre he traído a este señor david mateo mejía un colombiano que llegó totalmente gratis tiene un potencial de 76 a 78 muy probablemente más va a crecer porque está brutal está creciendo de manera abrupta bien cuál es el punto aquí chicos que uno de nuestros jugadores no quiso ya les muestro este señor no pudimos solucionar su tema de salarios y pues tocó venderlo tocó venderlo entonces necesitamos un refuerzo este señor fue el que llegó más rápidamente y totalmente gratis tiene números bonitos chicos tiene números interesantes bien veamos así rápidamente como dije ya vamos en ver me pasé mira aquí más o menos en febrero por aquí a finales de enero terminando el mercado de invierno debería haber bueno así haberles mostrado eso pero bueno como pueden ver veamos a mitad de temporada básicamente cómo vamos en la liga no estamos del todo mal tenemos un tercer lugar aquí estamos clasificando nos pero estamos muy cerca de al menos quitar el segundo lugar con el leyton orient porque bueno sólo le llevamos un puntico nos lleva un puntico diferencia al campeón en este momento si nos lleva seis puntos y está un poco más complicado pero falta bastante chicos realmente nos está yendo bastante bien en esta temporada echemos una ojeada rápido a la plantilla como van creciendo tenemos por aquí que carabalí tenemos lesionado al italiano este señor está siete semanas por fuera nuestros jugadores están creciendo este oyen como pueden ver está creciendo bastante bien el canterano va va grandísimo mejía aquí ya quitándole la titularidad a barden estamos un poco escasos tenemos que concentrarnos en conseguir un par de defensas más porque este row pues bueno con un crecimiento lento ahí pero ahí va madsen también va lento lento john este señor va creciendo bastante bien como pueden ver hace también va creciendo bien robertson patino está bastante bien 68 y miren la figura te guía o te guía bastante bastante bien creo que ahí va la cosa chicos veamos en otros veamos la plantilla un poco más de cerca como solemos hacer aquí en estadísticas miremos rápidamente los promedios este promedio el promedio este señor 6.2 muy bueno el promedio el del portero 6.6 excelente este señor también va con 5.8 no va tan bueno su promedio pero hay que darle tiempo 7.0 muy bueno el promedio este señor robo estamos con bajito poquitos jugadores 6.6 no ha jugado mucho este señor good life 34 partidos 6.4 mejía el recién llegado 6.7 tiene tres partidos jugados en barden 6.3 ahí va este a ver veamos 6.4 para tenía el señor nos ha aportado cinco goles cinco asistencias cuatro unidades de crecimiento cuántas lleva este señor lleva cuatro también bastante bien madsen no miramos cuatro muy bien chicos ahí van nuestros jugadores a mitad de temporada robertson con cuatro unidades y 6.5 de promedio nos lleva tres goles dos asistencias este haces también cuatro así cuatro unidades de crecimiento ocho goles cuatro asistencias 6.6 de promedio patino 6.4 dos goles cinco asistencias dos de crecimiento oyen miren ahí va tres unidades de crecimiento nuestro extremo derecho a futuro no o medio derecho más bien 6.5 un gol dos asistencias vamos el canterano con cuatro unidades 6.5 de promedio cuatro goles tres asistencias el goleador es wilson miren los 6.8 wilson que tono van wilson lleva 12 goles tres asistencias dos unidades de crecimiento carabalí lleva tres ahí va el colombiano también seis por seis carabalí seis unidades de crecimiento cuatro tres unidades de crecimiento siete goles dos asistencias 6.6 su promedio y el 9 nuestro en este momento el señor de 18 goles dos asistencias 7.1 o 7.0 de promedio muy bien el italiano creciendo cinco grandísimas unidades el que más abogado partidos junto con wilson muy bien vamos ahora sí al final de la temporada chicos este es el resumen lo que ha sucedido hasta la mitad un poquito más de la mitad pero vamos ahora sí al final bueno lo dicho chicos nos bueno veníamos mejorando muchísimo la verdad es que la temporada empezó un poco fuerte pero ya al final empezamos a mejorar a mejorar y nos hemos llevado esta cuarta división somos campeones junto con el leyton pero porque me salía a ver a ver a ver a ver a ver a ver porque te sales muchacho este leyton orient y este scudthorpe y el crew alexandra podríamos y bueno todos estos podrían ir a la tercera división pero bueno ya veremos en los playoff quienes más avanzan de momento lo que nos interesa es nuestro club evidentemente no 86 puntos al final nos fue bastante bien quienes irían a la quinta división bueno estos equipos en mente este tranmier rovers bueno no se pronuncian muy bien esto hard pool en fin no nos interesa mucho pero en fin nos veremos tal vez más adelante de momento ellos se van a la quinta división veamos por aquí la efe y cap se la llevó el chelsea tenemos nosotros que luchar es por una efe y cap sea como sea la carabao cap arsenal wow el papa jones trophy se lo llevó el world el bolton y el crew alexandra se llevó bueno en ese momento por los playoff va a bueno asciende con nosotros por aquí vemos que la supercoba de europa se la llevó el inter de milán champions también vaya buena temporada para el interno la europa league se la llevó el manchester united y por aquí vemos que la conferencia se la llevó el wolfsburgo veamos el goleo en la liga si nosotros tenemos algo por ahí pues si el sutton united united perdón en el lugar número 8 tiene a nuestro italiano genonto 15 goles en 46 partidos por lado también tenemos a wilson en el lugar número 11 15 goles 45 partidos bastante bien pero hay que mejorar no por aquí vemos que el mejor asistente de nuestro equipo quedó en el segundo lugar el señor tenía con 10 asistencias en 44 partidos no tenemos más por ahí a ver el portero vaya nuestro matio fue el mejor portero de la liga que bien esto es interesante muy muy interesante por aquí vemos que fuimos muy limpios no miren good life recibió una tarjeta amarilla y también haces y vaya del menfield estado el señor rosso ha sido el más sucio con una tarjeta roja muy limpio con el torneo no veamos estadísticamente cómo fueron al final las cosas 6.8 para nuestro portero canterano 5 unidades de crecimiento muy bien 18 porterías imbatidas por aquí tenemos también 50 partidos jugados para este señor match en 6.4 de promedio 5 unidades de crecimiento bastante bien una asistencia perfecto bandenberg con 6.76 unidades de crecimiento creció bastante este chico 18 añitos un gol nos regaló un golecillo este señor creció 6.4 29 años no sé si continúe rosy no tampoco sé si continúe creció una unidad 15 partidos 6.3 de promedio good life también con 6.1 de promedio yo creo que un life sigue con nosotros sin asistencia sin goles mejía el colombiano 7.0 qué buena buena puntuación la que sacó en la en la temporada este señor recuerden que llegó a mitad en el mercado de invierno por aquí tenemos a barden también 6.3 30 años tenía 10 goles 10 asistencia 6.7 de promedio que jugadores ten guía realmente vamos a sacar un jugadorazo muy bien este canterano 6.1 7 partidos una asistencia robertson 38 partidos tres goles dos asistencia 6.4 de promedio 5 de crecimiento este señor tuvo cuatro haces con 6.8 cinco unidades de crecimiento nueve goles cinco asistencias patino con cuatro unidades de crecimiento estuvo de recambio pero bueno está creciendo bastante también dos goles siete asistencia 6.5 de promedio también tenemos por aquí a oyen el belga de 6.5 con un promedio de 6.5 cuatro unidades de crecimiento un gol dos asistencias 38 partidos jugados este señor jugó 12 6.3 no le fue tan mal dos unidades de crecimiento el canterano 5 goles 4 asistencia 6 de crecimiento y 6.5 de promedio bastante bien ya dije que lo venderemos pero bueno hice caso también dejarlo esta temporada ya para la próxima el cantera no va a valer muchísimo muy bien carabalí el colombiano también no estoy fichando sólo colombiano lo que pasa es que se acomodaron se acomodaron chicos 6.8 14 goles dos asistencias y cinco unidades de crecimiento bastante bien 6.8 como dije también este señor donovan iba a decir nuevamente ron wilson y es donovan 16 goles tres asistencias muy buen jugador que no van a tener en cuenta dos unidades de crecimiento 6.5 pero es aquí es donde está la cosa miren estos como crecen cinco unidades y este que no tiene crecimiento bueno que no tiene potencial alto pues son buenos jugadores pero no crecen muchachos y por último tenemos el italiano que ya lo alcanzó wow carabalí creció mal es que el italiano duró varios partidos lesionados a pesar de eso jugó 41 18 goles vaya es el goleador nuevamente en esta temporada dos asistencias y un promedio de 7.0 para wilfred genonto de italia que jugadores chicos así hemos llegado a lo que sería la segunda temporada y sólo me resta decirles adiós los espero en la bueno en lo que sería la tercera temporada y en tercera división chicos un poderoso like suscríbase para más espero les haya gustado este episodio por favor vayan el comentario fijado vayan realizando la plantilla y vayan mirando qué cambios debemos hacer sin más me despido poderoso like adiós